Ahora sí, escucha y siente a tus chicas de oro para ti. No sé qué habrá pasado, sé que me has abandonado, ¿por qué tú me habrás dejado? No lo sé. Solo sé que yo te amaba, por las noches que soñaba, luego, luego te ignoraba mi querer. Y lloro por ti, por ti, mi amor, sin ti, sin ti, sin ti. Y lloro por ti, por ti, mi amor, sin ti, mi amor. Con cariño, para Reinaldo y Jorge, en la cinta, las chicas de oro. Ahora sí. No sé qué habrá pasado, sé que me has abandonado, ¿por qué tú me habrás dejado? No lo sé. Solo sé que yo te amaba, por las noches que soñaba, luego, luego te ignoraba mi querer. Y lloro por ti, por ti, mi amor, sin ti, sin ti, sin ti. Y lloro por ti, mi amor, sin ti, mi amor. Llorando está mi corazón, no entiendo por qué ya no estás aquí. Y lloro por ti, por ti, mi amor, sin ti, sin ti, sin ti. Y lloro por ti, por ti, sufro sin ti, mi amor. Y lloro por ti, mi amor, sin ti, mi amor. Y lloro por ti, mi amor, sin ti, mi amor. Para Ramiro Colque, y Luchito Ramos. ¡Cocerín! 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 Gracias por ver el video.